Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy durante 60 minutos, 360, vamos a concentrarnos en debatir acerca de la nueva demanda de Nicaragua contra Colombia en la Corte de la Haya. Managua considera que el gobierno Santos incumple sus obligaciones internacionales de usar o amenazar con utilizar la fuerza y de violar las zonas marítimas nicaragüenses, delimitadas en el fallo hace un año. La respuesta de la canciller María Ángela Holguín ha sido llamar a consultas a la embajadora Luz Estela Jara y afirmar que Nicaragua es un pésimo vecino, pues acude directamente a la Corte sin exponer primero sus quejas ante Colombia. ¿Qué pasará ahora? Especialmente después de que el Parlamento nicaragüense autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves militares de Estados Unidos y Rusia a los espacios marítimos delimitados por la Haya. Vamos a debatirlo todo esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Laura Gil, a Juan Daría Jaramillo, a Miguel Ceballos, el congresista Miguel Gómez Martínez. Laura, caballeros, qué placer y gracias por aceptar este invitado. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay tanto para hablar, tanto para hablar, la hora que 60 minutos nos van a quedar muy cortos, pero nueva demanda de Nicaragua, ¿eso cómo hay que tomarlo? Y sobre todo la respuesta del gobierno colombiano de decir, llamamos a consultas al embajador en Nicaragua. ¿Usted cómo analiza este nuevo escenario? Yo creo que lo que tenemos que, o sea, el único análisis que se puede hacer es un fracaso del manejo de la política exterior post-fallo. En un año, no una demanda, dos demandas. Cuando todas las baterías de Colombia tendrían que haber estado enfiladas a evitar estas demandas, a mirar hacia el futuro, a no perder más. Bueno, aquí estamos con dos demandas y, por supuesto, llamar a consultas a una embajadora no resuelve nada. ¿Eso es dejar a los costos? Eso es un paño de agua tibia frente a esta debate. Juan Dariel, busqué si algo tienes que conocer bien este proceso. Además, usted estuvo adelantando una parte de lo que podía llamarse esa asesoría. Ahora, ¿cómo ve usted este nuevo escenario? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo realmente no entiendo qué sentido tiene llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Nicaragua. Yo quiero recapitular aquí y recordar dentro de la técnica diplomática lo que significa el llamamiento de un embajador. El movimiento de un embajador puede entrañar la señal de una protesta en relación con una medida expedida con un gobierno. Yo no veo fuera de las protestas que ha hecho Colombia reiteradamente que pueda añadir el llamamiento de una funcionaria de segunda o tercera categoría que tenemos en Managua a consultas en Bogotá. No entiendo qué tipo de consultas deben estar haciéndose con ella. Y lo que sí definitivamente no entiendo es por qué razón Colombia deja que una tercera demanda, no es una segunda demanda, es una tercera demanda, sea instaurada sin haberla previsto y sin haber tomado las medidas pertinentes para neutralizarla. A ver, ¿es creíble eso de que no se había previsto? O sea, o eso se podía prever, eso era fácil de detectar. Porque el tema de lo que fue, digamos, la aspiración de Nicaragua frente a su ampliación de espacio 300 millas ya lo sabíamos. Pero esta nueva frente al manejo que le había dado Colombia se podía prever. En diplomacia, cuando dos antagonistas y Colombia y Nicaragua lo son, se sitúan en un campo dominado por uno de ellos, pues el que no responde es arrinconado. Y esto es lo que le está pasando a Colombia. Está siendo definitivamente arrinconado por una estrategia triunfante, victoriosa de Nicaragua, que yo tengo que registrar con inmenso dolor de colombiano. El grupo de abogados que contrató el gobierno colombiano, dentro del cual únicamente habíamos dos abogados internacionalistas, el doctor Rafael Nieto Navia y yo, hicimos una serie de recomendaciones. Y debo decir, una de estas recomendaciones fundamentales, lo hago público en este momento porque con el doctor Rafael Nieto Navia hemos tomado la decisión de hacerlo, fue el trazado de unas líneas de base que es una operación que salvaguarda los mares territoriales y zonas contiguas de los países. ¿Qué dijeron? La Corte Internacional de Justicia, en el fallo que favoreció a Nicaragua, autorizó a este país a trazar estas líneas de base sobre su costa. Las líneas de base son unos trazados que en derecho marítimo enlazan los puntos más salientes de una costa sobre las bahías y otras formaciones, con el fin de proyectar esta línea sobre la parte exterior y de esta manera se tiene una área homogénea en el mar territorial y en la zona contigua. Nicaragua lo hizo, lo hizo el pasado agosto, hace solamente dos o tres meses. Colombia en 1984 hizo unas líneas de base sobre el mar Caribe y el Pacífico, pero se lo olvidó, trazar los de San Andrés y Providencia. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Otro olvido más de estos gobiernos que han manejado algunos... Ya, vamos a ampliar esta situación, pero déjeme terminar. Finalmente, nosotros le recomendamos al gobierno el trazado de estas líneas de base. El trazado de estas líneas de base habría sido un acto positivo, proactivo, de afirmación de soberanía. El gobierno colombiano dejó pasar dubitativo y vacilante esta oportunidad. Yo creo que los colombianos tienen suficiente con esta situación y lo que se debería dar en este momento ya es una renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores. Sería muy bien recibida por Colombia. Mire, representante, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Azán. Bueno, yo digo dos comentarios generales. Uno, hay gente que cree que la diplomacia no tiene nada que ver con la dignidad y que uno tiene que ser indigno para ser diplomático. No. La dignidad, la dignidad nacional, hay que defenderla. Y me parece que el gobierno, un año después del fallo, se acuerda simbólicamente que la dignidad nacional hay que no solo protegerla, sino hacerla valer. Y simbólicamente llama a la embajadora en Managua pensando que eso va a producir no sé qué consecuencia. ¿Será que Daniel Ortega esta noche no duerme pensando que no tenemos embajador? ¿Qué va a suceder? Nada, no va a pasar. Eso es más una jugada interna. Es una jugada simbólica para mandar un mensaje de que algo se está haciendo luego de un año de no hacer nada. Entonces, me parece que es un primer mensaje equivocado. El segundo es que aquí estamos pagando años de no tener diplomacia, de no entender que la diplomacia es un asunto muy serio, que tiene que ser dirigido por funcionarios muy bien capacitados, que requiere un activismo internacional que no se improvisa. Uno no se va mañana a Naciones Unidas a montar una candidatura. No es que eso no es así. Eso requiere una presencia, un trabajo constante. Los buenos diplomáticos son gente que tiene estabilidad, que conoce la gente, que conoce los problemas, que puede... Ah, pues el caso de Arguello en Nicaragua, que llevamos manejando ese proceso. Treinta años. Treinta años manejando el proceso. Y pueden valorar y pesar los argumentos estratégicos. De eso se trata la diplomacia, defender los principios que son estratégicos para un país. A mí me parece que Colombia en eso pues está pagando décadas de ese abandono y de ese desgreño con el que manejamos la diplomacia. Y hago un último comentario rápido, puramente político. Yo creo que cuando uno enfrenta una situación de crisis como esta que tenemos con Nicaragua, el llamado tiene que ser a la unidad nacional. Y me parece que ya partimos del arranque de que no iba a haber unidad nacional. Lo primero que hizo el gobierno fue cualpilatos lavarse las manos y decir es culpa de Uribe, es culpa de Pastrana, es culpa de López, es culpa de todos los de antes. Yo no tengo la culpa de nada. Y naturalmente lo que hizo fue, sobre un tema en que Colombia medio había logrado un cierto consenso por encima de las fracturas políticas, inmediatamente convertir este tema en un tema de fracturas nacionales. Se dirigió más. Teníamos que mostrar un frente unido y no lo hemos podido hacer. Entonces políticamente actuamos tarde y de manera simbólica. Estamos recogiendo el fracaso de no tener diplomacia y finalmente estamos convirtiendo esto en un elemento de división interna. Más errores no se pueden cometer en un año. Son muchos los puntos que vamos a tocar, pero se me interesa conocer por lo menos su salida y sus argumentos iniciales. Mire, Miguel, acá hay un tema. No se puede empezar a desconocer lo siguiente. Usted ha trabajado con la ex canciller Noemí Sanín en un tema puntual y ha sido todo lo que significa el tema de la juez china, del canal interseónico y de todo lo demás. Pero acá en esta mesa hay varios sectores. Lo que a mí me parece impresionante es ver tantos sectores que en algún momento sobre el tema de Nicaragua estaban polarizados, viendo distinto la situación, el manejo de la estrategia, el manejo de las cosas. Hoy en día confluyen en la misma dirección. Y quiero dejar constancia porque hoy llamamos a la cancillería. Hablamos con cancillería para decirles quién quieren enviar ustedes para que hable en voz del gobierno frente a este tema. Y no hay nadie en esta mesa. No porque no lo hayamos invitado, porque no enviaron a nadie. Entonces, la pregunta que uno se formula es, ¿esa es la política que se está manejando con Nicaragua? ¿De no enviar a nadie? ¿O de enviar mensajes tardidos? ¿O qué es lo que está pasando? Hassan, muchas gracias. Buenas noches a los compañeros de panel y a todos los colombianos. Sí, efectivamente nosotros cuatro o cinco días después del fallo nos reunimos con el presidente Santos el 28 de noviembre del año pasado y empezamos a contarle nuestras preocupaciones. Una de ellas es que nos iban a demandar, como efectivamente lo hicieron, por la Plataforma Continental Extendida. Después nos volvimos a reunir con el presidente Santos el 4 de diciembre. Después en enero le enviamos una carta, nos reunimos de nuevo en julio. Fueron cuatro o cinco ocasiones en las cuales nosotros no hablamos solamente de la jueza china, porque tal vez eso es lo que llama la atención. Nosotros, y lo escribimos en un artículo de la revista Semana, manifestamos al país nuestra preocupación porque Nicaragua no iba a frenar su estrategia. Nicaragua ha sido muy consecuente en su estrategia. El Congreso de Nicaragua ha estado muy activo. Aprobó la ley a través de la cual convierte el canal en una concesión a los chinos por ley. Después, y ahora está en las noticias, aprueba el tránsito de tropas y, digamos, el patrullaje de tropas rusas y chinas en el territorio delimitado por la Corte. Y antes de terminar el año, con toda seguridad, aprobará una reforma constitucional impresionante que le da superpoderes a señor Ortega para perpetuarse en el poder. Y también incluye en la Constitución los límites que fijó la Haya, ya como Constitución. Y para terminar, eleva a rango constitucional el tema del canal interocial y continúo con tu pregunta. ¿Cuál es el tema? Yo sí digo que Colombia, y en eso segundo lo que dice el representante Gómez, tiene que hacer un frente unido, pero todos. Yo extraño, la verdad, el papel del Congreso. El Congreso de la República en un año no ha hecho un solo control político. Lo han pedido. No, perdón, ven y le agrego. Es que acá hay unos que tienen proyectos que están pidiendo con ley prácticamente de urgencia. No, no, pues hoy... Pero no ha habido control político. Llevamos esta semana con mensaje de urgencia para aprobar una ley estatutaria que elimina la elección popular de los parlamentarios andinos. Imagínense. Para eso... O sea, eso tiene ley de urgencia. Eso es imposible. No ha habido un solo debate de control político. No, pero no se ha podido hacer. No se ha podido hacer. El representante Navastalero ha pedido en varias ocasiones que se cite. Sabe lo que pasa. Y no se ha podido hacer porque el Congreso recibe la llamada de presidencia diciendo ese tema no se puede. No, yo quería terminar con un punto. Solamente un punto para terminar. En el discurso muy importante del presidente Santos, donde le anuncia al país que va a presentarse para la reelección, habló de todos los temas nacionales, menos de Nicaragua. Y eso no es justo con Colombia. Aquí está la respuesta de Nicaragua, hombre. La respuesta de Nicaragua es esta. Aquí está el otro papelito que llegó a la AIA. International Court of Justice. Aquí está el siguiente paso. Ahora, yo le pregunto, Laura, porque realmente uno se puede quedar, como dicen muchos, haciendo críticas. La pregunta es, y usted lo ha documentado y lo ha contado en sus columnas de opinión, aquí se ha consultado con firmas de abogados en el exterior muy costosas. Se ha gastado tiempo preparando una estrategia. ¿Qué ha pasado con eso? Mire, lo que ha pasado es que prevaleció lo interno frente a lo internacional. Y para no arriesgar a lo político electoral, se arriesgaron los intereses nacionales colombianos. Aquí todos nosotros hemos estado juntos en muchos debates durante este año y hemos estado en desacuerdo en cuál debería ser la posición que tenía que asumir Colombia frente a Nicaragua. Y todos lo sabemos, todos hemos... Ha habido, yo creo, que aún hay un común denominador y es que hay que actuar. Hay que actuar. Exactamente. Y eso fue, eso fue, creo yo, la gran falla de Cancillería que nos pone a todos nosotros, desde orillas distintas, hoy de acuerdo en que esta política exterior fracasó. Y fracasó por la inacción, porque en este momento estamos reaccionando. Mire, esta demanda de desacato para Colombia debe ser una vergüenza. ¿En qué momento nosotros pasamos a ser un país que no cumple sus obligaciones internacionales y que se expresa tan claramente? Le voy a explicar por qué el presidente puso primero lo político electoral antes que lo internacional. Cuando un presidente se para y dice, acato, pero no cumplo, cumplo, pero no acato, la verdad es que yo ya ni me pierdo en cuál era. No, es inaplicable. O sea, es, fíjese lo que dice la demanda, es que los presidentes, las declaraciones de los presidentes son actos de Estado. Cuando un país quiere desacatar el fallo, lo desacata y punto. No pone al presidente de la República y a su Canciller, anunciarle al mundo, que va a no cumplir un fallo internacional. Es que eso es absolutamente inaudito. Tengo que ir a una pausa, la primera de esta noche, y vamos a continuar el debate y por intervenir cuando quieran. Vamos a la primera pausa entre 60 y ya regresamos para seguir hablando, por supuesto, de Nicaragua, de San Andrés y de Política Exterior de Colombia. Ya regresamos. Lo natural te nutre más. Toma leche colombiana. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado. Fede Gán. Pues nosotros rechazamos enérgicamente esta demanda. Primero porque uno llega a estas instancias internacionales, a estas instancias como la Corte Internacional de Justicia, porque no ha podido dirimir entre las partes las controversias. Y aquí yo sí quiero ser muy enfática en que no hemos recibido una sola nota de protesta, no hemos recibido una sola llamada, no ha habido entre las armadas una sola comunicación en donde ellos digan que se han sentido amenazados o que los pescadores no pueden hacer su faena en la zona, como evidentemente, y todos lo sabemos que están, no ha habido una sola protesta por absolutamente nada. Entonces, llegar uno a la Corte directamente sin ni siquiera haber pasado en la relación bilateral, pues la verdad es algo bastante incomprensible. Regresamos a 360. Son las declaraciones de la señora Canciller de Colombia. Le agrego unas también porque el señor ministro de la Defensa, Pinzón, dijo que Nicaragua tiene una actitud de preadolescente, pero parece ser preadolescente muy bien asesorado. Y muy maduro jurídicamente, la verdad, el preadolescente. Va ganando absolutamente todo. ¿Cómo ve usted la violación? Bueno, definitivamente quedo cada día que la oigo más pasmado con la canciller María Ángela Urín. Bogotá, Colombia denunció el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá es un instrumento que obliga a los países latinoamericanos a arreglar sus controversias por la vía diplomática. Y si esto no es posible, pues se recurre a los mecanismos de arbitraje o de resolución judicial de conflictos en la Corte Internacional de Justicia. Colombia denunció este pacto. Nosotros lo recomendamos. Este es un hecho. Entonces yo no entiendo por qué la canciller está impugnando ahora el Pacto de Bogotá para obligar a Nicaragua a tener un contacto previo con Colombia antes de demandarse. Cuando nosotros habíamos recomendado medidas precisamente para neutralizar esa situación. Definitivamente esta es una situación en que penetramos al extraño mundo de la ciudad. Oiga, las ironías de esto. La que señala Juan Daniel. Que invoca el pacto que Colombia mismo denunció. Dos. Decir que Nicaragua no trató de hablar con Colombia. Pero, miren, los discursos públicos. Día Nacional de Nicaragua. Día del Ejército. El presidente Ortega ha dicho, me quiero sentar a hablar con Nicaragua. Hablemos de un tratado para defender los intereses de los sanandresanos, los derechos de pesca. Hablemos de una administración conjunta del Seaflower. Eso está registrado. Eso de que Nicaragua no quiso hablar con Colombia, no es más que hacer un googlear y está ahí. Tercero. El colmo de las ironías. La segunda demanda, o sea, la primera que se pone después del fallo, la segunda, en la que pide la Plataforma Continental Extendida. Colombia nombra como agentes a Carlos Gustavo Arrieta y a Manuel José Cepeda. Eso francamente es como nombrar a los mejores ortopedistas del país para un enfermo del corazón. O sea, los... Pero además van a presentar excepciones preliminares y por tiempos, si uno mira los tiempos de la Haya en la práctica, van a tener que estar frente a la Haya. Para esa misma Haya que la canciller calificó de corte enemiga, vamos a tener que pararnos frente a esa misma corte antes de que se termine el 2013. Para ese no. Para el de la Plataforma Continental Extendida. Entonces vamos a ir a disputar la competencia de la Corte. Pero para disputar la competencia de la Corte, como Nicaragua alega que la Plataforma Continental Extendida es la continuación del caso anterior, Colombia va a tener que ir a decir que el caso anterior ya quedó cerrado, que eso es cosa juzgada. Entonces mire la belleza de esto. Colombia va a tener que salir a defender el fallo que tanto desacreditó hoy en día aquí. En eso estamos hoy. Por eso le digo yo, es el extraño mundo del absurdo. Bueno, si usted ve ese análisis serio, sustentado, ¿qué puede uno decir? ¿Qué puede uno decir? Realmente, y se lo pregunto desde otro punto de vista, no, ¿qué dicen acá en Colombia? Claro. ¿Qué debe estar diciendo el señor Daniel Ortega allá en Nicaragua? Tiene uno que decir que hace falta un discurso claro y conciso de la estrategia jurídica de boca al presidente Santos. ¿Por qué? Este es el momento en que el talante del estadista que quiere ser reelecto en el país tiene que decirle a Colombia, ustedes pueden confiar en el presidente de la República que va a defender el territorio nacional. Ya pasó un año. Pero le respondo la pregunta que usted hacía hace un rato, Hassan. El tema es que ya no hablan entre cancilleres. ¿Usted se dio cuenta? Nuestro ministro de Defensa salió y habló y la respuesta al ministro de Defensa de Nicaragua hace dos horas no se hizo esperar. Él ya dijo, no, nosotros no tenemos que notificarle a Colombia nada. La soberanía y el ejercicio de la soberanía a través del patrullaje lo vamos a hacer sin ningún permiso. Y el tema delicado que se nos viene, y Laura lo explica muy bien, pero hay otra parte. En el Pacto de Bogotá, que muy bien menciona Juan Daniel, se prevé que cuando una de las partes no cumple un fallo, puede acudir la parte incumplida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Quién está ahorita de aliado de Nicaragua? ¿Rusia? China. China. ¿Tres? ¿Y Estados Unidos? ¿Tres? Tres de los cinco miembros del Consejo. Entonces creo que estamos en desventaja. Venga, venga, Miguel, porque aparte le agrego algo, Hassan. Esta demanda es la notificación de que vamos para el Consejo de Seguridad. Según. O sea, Nicaragua después de esto, esto es mostrar los dientes para anunciar que vamos para el Consejo de Seguridad. ¿Qué pasa frente a los que dicen, mire, eso no hay que preocuparse, hay muchos países que no acatan los fallos. Usted dice algo muy interesante y quiero volverlo a enunciar. Usted dice, cuando uno el fallo no lo va a acatar, no sale públicamente con una pancarta y dice, no voy a acatar el fallo. El presidente de la República. Sencillamente, no lo acata. Bueno, yo lo que siempre he dicho, he sido mi posición desde el 19 de noviembre, basado en la revisión de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, es que los países se pueden demorar, pueden demorar la aplicación del fallo, pero la respetan. La ejecución del fallo y el tiempo promedio de ejecución del fallo es entre 7 y 8 años. Exactamente, puede demorar, sí. La recepción de los fallos siempre tiene que hacerse por vía constitucional. No hay ningún país en este momento en el mundo que diga es que el fallo de la Corte Internacional de Justicia o de cualquier tribunal internacional tiene recepción inmediata en la legislación nacional. Eso no existe. Para eso existen los tratados públicos internacionales. Entonces, Colombia en ese sentido estaba muy bien defendida. Pero voy más atrás. Nosotros, el grupo de abogados, donde hubo discusiones bastante serias, algunas veces informadas, otras veces no tanto, le promocimos, además de las líneas de base que he tratado aquí, empezar a estudiar muy seriamente los recursos de interpretación y de revisión que le otorga a Colombia el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El Estatuto de Interpretación es, en cierta forma, una apelación que le permite al país, previo a la declaración de una disposición de acatamiento del fallo, que no es un acatamiento del fallo, simplemente una disposición positiva a acatarlo, le permite a la Corte Internacional de Justicia dar una lista de aquellos puntos del fallo de los cuales discrepa. Entonces, en contra de lo que piensan algunos de nuestros abogados constitucionalistas y administrativistas, hechos a última hora internacionalistas, el Recurso de Interpretación sí admite la declaración clara, propositiva, además del país, de que hay unos puntos de diferencia. Hasta donde yo supe no se ha hecho, porque estaban esperando seguramente que se desaparecieran. Más estudios, más estudios. Y más contratos, de manera que... Más contratos. Más asesoría. Y más asesoría por fuera. Porque los doctores Rafael, ya tú y yo, hacemos asesorías rápidas, porque conocemos el tema. Entonces, nosotros no tenemos que tardar años enteros o meses enteros divagando y mirando a ver dónde está la verdad jurídica. Entonces, ese recurso de interpretación no sabemos dónde se encuentra. Está el recurso de revisión, donde cabría eventualmente el asunto que se ha llamado... Que se ha llamado erróneamente del Canal de Panamá. No, aquí hay una cuestión geopolítica más grande, que se trata del ingreso dentro de un área regional de potencias extranjeras por la vía de la construcción de un canal. Y además de una decisión nicaragüense que parece que el gobierno ha omitido y le parece que no es importante, que va a construir ese canal en aguas que son colombianas. Bueno, lo hemos denunciado, Juan Gabriel. Porque han dicho, y tengo las declaraciones donde han dicho, desde el gobierno colombiano, que ese canal no afecta soberanía. Pero miren, ¿sabes qué? Eso no se resuelve si no nos sentamos a hablar con Nicaragua. O sea, el trazado del canal, ¿por dónde va? Todo esto podemos especular, pararnos en la cabeza. Mientras Colombia esté decidida a no sentarse con Nicaragua, ese tipo de cosas no se van a parar. Ya lo ponemos sobre la ciencia. La vía que se busque, la política o la jurídica, ustedes saben, yo he tenido enormes dudas con el tema del canal, pero no se, política o jurídicamente, si se van a explorar esas vías, hay que sentarse a hablar con Nicaragua. Tengo que ir a una pausa obligatoria y vuelvo con usted inmediato, apenas entre vos. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. O sea, que nos diga. Los fallos de la Corte de la Haya supuestamente deben ayudar a resolver problemas y aquí creo problemas adicionales. Creo que hacen bien en llamar a consultas a la embajadora y revisar la situación. Eso demuestra con claridad que el gobierno está preocupado por la actitud de Nicaragua, que el gobierno está preocupado con el episodio, los episodios distintos, aéreo y marítimo, frente al gobierno de Rusia y eso es una buena señal que estamos en buenas manos. Absolutamente tardío, lo han debido llamar hace tiempos, pero dicen por ahí que más vale tarde que nunca. Ahora lo que se requiere es firmeza, no más vacilaciones, no más posiciones, de esas que lo único que han engendrado son vulneraciones de soberanía colombiana. La Cancillería por la vía diplomática tiene que mostrar más firmeza aún. Nicaragua no puede seguir pintándole la cara a Colombia. Aquí no hay una tensión militar, pero es una tensión diplomática. Y creo que hay que ir más allá. Creo que la Cancillería colombiana debe preguntarle a los Estados Unidos cuál es su opinión sobre la llegada del gigante asiático al continente. La llegada de China al canal con Nicaragua en el centro del mapa latinoamericano desequilibra la geopolítica del continente y requiere una revisión y un análisis por parte de quienes son los aliados de Colombia. Era algo importante y necesario que debía haberlo hecho el gobierno. Bueno, lo hizo a tiempo, en el entendido, de que esta llamada a consulta de la invadora obedece a esta segunda demanda que ha puesto Nicaragua a Colombia. Demanda sencillamente porque no hemos acatado el fallo de la Haya. Y no lo vamos a acatar, ni lo vamos a aplicar, porque para nosotros es lo más absurdo que ha hecho la Corte Internacional de la Haya, de pretender quitarle a Colombia más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar, donde hemos ejercido soberanía por cientos de años. El presidente Santos y el gobierno colombiano durante un año ha observado los procedimientos del derecho internacional. Ha manifestado que el fallo de la Haya es inaplicable, pero se ha sujetado al derecho. Mientras tanto, el gobierno y el presidente de Nicaragua, más no el pueblo de Nicaragua, en ánimo de negociar territorios para el canal intero sánico, territorios para la explotación de hidrocarburos y otro tipo de negocios, porque es un presidente negociante, ha entregado la soberanía de Nicaragua a las multinacionales para que sean ellas también las que enfrenten a Colombia el derecho territorial. Estamos a 300 de cento, bueno, ya por lo menos le bajaron el tono de derribar aviones rusos, que eso ya es un avance, ¿no? ¿Cómo viste lo que está pasando? Yo creo que hay una dimensión aquí que la mencionó al final de su intervención, Juan Daniel. Aquí hay un problema geoestratégico que está adquiriendo un calibre distinto. O sea, está entrando Rusia, está entrando la China. Aparentemente el silencio de los Estados Unidos es un silencio incómodo. Para nosotros es un silencio incómodo. ¿Entraría un patrullaje? Pues sí, porque para nosotros se suponía que los Estados Unidos, que éramos el mejor aliado, que somos el niño consentido, y no, sobre este tema, absoluto silencio. Y yo creo que no haber entendido que este asunto está sirviendo para otras movidas estratégicas demuestra la miopía nuestra. No vemos nada más allá de nuestras narices, o sea, no vemos nada más allá de la elección presidencial, nada más allá. Todo eso es nuestro ahí. Y la otra ingenuidad nuestra es la idea de que los países centroamericanos van a aislar a Nicaragua. Entonces hoy lo dijo la canciller, es un mal vecino. Provocadores, provocadores. Ya se desarmó, Panamá ya negoció, Jamaica ya negoció, la única que queda en pie es Costa Rica. Por eso. Panamá, Jamaica, ya está. Por eso, porque uno dice, bueno, hubiéramos construido una visión estratégica de este problema, pues naturalmente tendríamos unos aliados ahora, ¿no? Estamos absolutamente solos. No solo eso, sino que estamos negociando en La Habana con una contraparte que felicita a Ortega. Y nosotros quedamos en la mitad de una discusión, ¿cómo así? No estamos hablando todos colombianos. Entonces, la ausencia de una visión geoestratégica de largo plazo hace que otros actores aprovechan ese vacío de Colombia y lo ocupan. Lo está ocupando Rusia. O sea, ¿Rusia qué tiene que ver con este tema? Pues nada, pero él aprovecha el espacio. Claro, está cuidando el cariño. Naturalmente, entran y ponen una pica en Flandes ahí y de paso pues la China hace un negocio gigantesco con el tema del canal. Y nosotros nos quedamos con la idea de que Panamá y Honduras y Costa Rica van a aislar a Nicaragua y a Costa Rica. Yo quería poner esto en contexto y qué pena ser reiterativo. Invito a todos los colombianos a leer el libro. Ya el viernes está en estanterías, lo edito y publicó Panamericana, se llama La Llegada del Dragón y tiene un subtítulo sugestivo. ¿Falló la haya? Ahí está la pregunta. Nosotros advertimos el tema geoestratégico, le pusimos un nombre interesante en su momento del tema del cuento chino y mucha gente lo trivializó, incluso lo ridiculizó. Mire, todavía hay gente que no les cree, todavía hay gente que sencillamente está diciendo que eso es mucha teoría política internacionalista y eso no tiene nada de ver. Pero ahí están los hechos. Hay un hecho fundamental e incontrovertible y es que se haga o no se haga el famoso canal, ¿cierto? Y nosotros no queremos que se haga porque eso acabaría con el ciflado. La ley de Nicaragua entregó en concesión a la China por 100 años las aguas y esas aguas, como decía muy bien Juan Daniel, incluyen las aguas colombianas y eso es muy grave. Nosotros tenemos que empezar a tomar en serio la geopolítica. Acá nosotros estamos jugando con las potencias más importantes del mundo. Señor Putin es el hombre más importante del mundo hoy. Logró lo que no hizo Obama, ¿cierto? Poner a salvo el mundo a través de los acuerdos con Siria. Y acá, y lo quiero comentar rápidamente, cuando vinieron los famosos aviones a Managua y a Caracas, iban acompañando a un señor muy importante, la mano derecha en seguridad del señor Putin, el señor Nicolai Patrushov. Es el hombre que manejó la KGB en nueve años y es el hombre que es la mano derecha de Putin. No vino cualquiera, esto la geopolítica juega. Acá hay un tema, mira, acá hay un tema y quiero que empecemos a mirarlo, Laura. Ahora, yo leí su columna del día de ayer. De hoy. De hoy, perdón. Y en la columna usted dice lo siguiente que me parece interesante. Y quiero leerlo textualmente. Porque realmente usted lo que... Su columna se titula Un año perdido. Pero usted dice que el problema realmente no es responsable del fallo. El gobierno de Juan Manuel Santos no fue nada responsable del fallo el 19 de noviembre pasado. Lo dice usted. Pero sí lo es de lo que pasó desde entonces. Y no solo él. También buena parte de los colombianos que prefirió arroparse en un nacionalismo exaltado por los medios de comunicación. Hacia el gobierno le faltó la audacia para tomar la decisión dolorosa pero necesaria. Es decir, aquí la razón... Explíqueme ese punto. Yo creo que la responsabilidad, el gran vacío se dio el 19 de noviembre cuando Juan Manuel Santos no pudo hablarle como estadista al país y explicarle una situación sumamente dolorosa. Una situación que como colombianos todos entendemos nos costaba aceptar. Pero en la cual había que enfrentar la verdad. Y decir esto tarde o temprano va a tocar aceptarlo y hay que ver cómo lo hacemos. Si se hace a través de un tratado. Yo fui de las primeras que habló del tratado. Hay que sentarse a hablar con Nicaragua. La vía no era una vía jurídica. Era la vía diplomática. Había que trancar, cerrar la controversia fronteriza. Aprovechar el escenario para cerrar de una vez la controversia fronteriza presentándose a hablar con Nicaragua. Lo que nos llevó la inacción es a esto. A dos demandas más en un año desde el 19 de noviembre. Pero ¿qué es lo que me parece... ¿Qué es lo que yo creo que debemos enfatizar? Que hay que tener cordura. Que dejemos los patrioterismos. Que pensemos con la cabeza fría. Respetar el fallo del 19 de noviembre no es renunciar a defender los intereses nacionales. Es justamente defender los intereses nacionales. Pero ¿cómo se explica frente a tantas personas que pudieron asesoreras? ¿Usted vio la cantidad de esos políticos que hablaron ahora exaltando los ánimos? Eso impide que el presidente, así quisiera, pudiera sentarse y presentarle al país lo que tiene que ser una decisión dolorosa pero necesaria. Y en eso, Miguel, yo creo que también hay responsabilidad de las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas aquí también aprovecharon para hacerle oposición al presidente y no crearle el escenario político posible. ¿La oposición le está diciendo que no acate? La oposición le dijo, desde el 19 de diciembre usted no acate. Y que, o sea, también hay un escenario político en el cual el presidente, como no es Churchill, que le pidió sudor y lágrimas a su pueblo, lo que yo creo que, digamos, yo sí aspiraba a un presidente que nos dijera la verdad, que nos enfrentara, que nos hiciera, es decir, tenemos pocos caminos, miremos hacia el futuro a ver cómo defendemos, protegemos lo que nos queda de mar. Nos queda 65% del Caribe Occidental. Yo deseo, yo deseo, yo deseo, sí, la visión geoestratégica que tocaron Miguel y Miguel. Esa visión geoestratégica del mundo, así como hoy en día vemos en el mundo corporativo, que todas las empresas, desde las farmacias más pequeñas y las tiendas, tienen su misión, etcétera, etcétera, los pequeños puntos que definen qué va a ser el negocio, acción, emisión, etcétera. Los gobiernos también lo tienen, y a la señora ministra de Relaciones Exteriores se le olvidó definitivamente hacer ello. Se le olvidó definitivamente plantear cuáles eran esos principios fundamentales del gobierno colombiano. Este es un problema verdaderamente serio porque hay una orfandad de políticas. Y se ignoró un hecho fundamental. El hecho fundamental es que Obama ha dicho varias veces en discursos políticos y en declaraciones académicas que la doctrina Monroe ha muerto. La doctrina Monroe es aquella tesis que decía, para ponerlo en muy pocas palabras y en simples manifestaciones, que los Estados Unidos sacaba el hombro en caso de que una nación latinoamericana fuese agredida. Había un principio de panamericanismo muy claro. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Que le dijo a las naciones latinoamericanas, ustedes van a estar, como se dice, on your own. Es decir, ustedes van a tener que defenderse por sí solas. Eso que significa, como lo dijo el doctor Rafael Nieto en una columna, es que el patio trasero de los Estados Unidos, que había predoctrina Monroe, volvió a hacerlo. Somos otra vez el patio trasero. No somos un sector importante para los Estados Unidos y naturalmente otras potencias han tomado cuenta de ello. Y otros países latinoamericanos también lo han visto celebrando ya y estableciendo alianzas estratégicas, temáticas, en lo político, en lo económico, con otros países. El único país que no se ha dado cuenta es Colombia y la señora ministra de Relaciones Exteriores. Pero mire, hay un tema también y se los voy ampliando. Decir uno claramente, si usted decía en su primera intervención, pide la renuncia a la Canciller. Entonces dice, me parece que es uno de los mecanismos. La pregunta es, ¿qué se resuelve con que renuncie María Ángel Orguín? ¿Se resuelve el tema de la Haya? ¿Se resuelve el proceso? ¿O es un tema político? ¿O es un tema que debería, como muchos dicen también, eso hay que mirársele y fijarse a los gobiernos pasados? Aquí está el gobierno Pastrana, aquí está el gobierno Uribe. ¿Cómo lo enfocó usted? Se necesita un canciller para un periodo difícil. Recuerde usted que cuando vino el enfrentamiento con Perú, el presidente Alfonso López Pumarejo no dudó en nombrar ministro de Relaciones Exteriores a un expresidente, que fue Enrique Oraya Herrera. Y otros expresidentes han ocupado las cancillerías en esos periodos difíciles. Aquí hay mujeres y hombres sumamente importantes que sí tienen la visión y que sí tienen la inteligencia y la proactividad para actuar dentro de este contexto difícil que definitivamente no tiene la ministra de Relaciones Exteriores. Una pregunta, si uno mira esto a futuro, porque claramente el tema es la aplicabilidad también de esto, y Nicaragua ya está empezando a ejercer su soberanía, a mirar los mecanismos, a poner demandas. Nosotros llevamos un año pidiendo asesorías. ¿Dónde ve usted el panorama de Colombia en lo que viene? Usted lo ha dicho, esto viene enfocado en un tema de campaña electoral. Es que el gobierno no quiere malas noticias, ninguna, sobre ningún tema. Entonces, si para el campo, entonces hay que apagar eso como sea. Si se hunde la reforma a la justicia, hay que ver a ver cómo echamos marcha atrás. Este es un gobierno que tiene la reversa fácil. O sea, le encanta marcha atrás sin ninguna dificultad. Entonces, yo creo que el problema es que de aquí a las elecciones, el gobierno va a querer que este tema pase bien agachadito. Bien agachadito. Perder seis meses más, que es lo que falta, digamos, para la segunda vuelta electoral. Lo único que va a hacer es debilitar aún más la posición de Colombia, que ya es frágil. Es bien frágil. Entonces, el tiempo aquí es importante. Y si el gobierno no asume la tarea grande de intentar poner el punto en la agenda, tal vez como lo sugiere Laura, que es, digamos, la verdad, sí, perdimos. Y nos va a tocar aceptar. ¿Aceptar que se perdió? Y sentarse a negociar con los carayers. Tengo que ir a una pausa. No, ir a... Y sentarse con los nicaragüenses no es una deshombra. Pero hemos logrado crear el ambiente de que el que se siente con el canciller nicaragüense es un vendepatrias. Entonces, vamos a debatir ese... Vamos a la voz entre 60 y ya regresamos. Nosotros rechazamos enérgicamente esta demanda. Primero porque uno llega a estas instancias internacionales, a estas instancias como la Corte Internacional de Justicia, porque no ha podido dirimir entre las partes las controversias. Y aquí yo sí quiero ser muy enfática en que no hemos recibido una sola nota de protesta, no hemos recibido una sola llamada, no ha habido entre las armadas una sola comunicación en donde ellos digan que se han sentido amenazados o que los pescadores no pueden hacer su faena en la zona, como evidentemente todos lo sabemos que están. No ha habido una sola protesta por absolutamente nada. Entonces, llegar uno a la Corte directamente sin ni siquiera haber pasado en la relación bilateral, pues la verdad es algo bastante incomprensible. Vamos, Presidenta de Senta, mire, nos quedan menos de seis minutos y no quiero dejar pasar un tema que es vital, que es importante, es el tema del separatismo. ¿Qué puede pasar en ese escenario que está ahí? Yo como profesor universitario tengo la suerte de tener varios estudiantes en mi curso sanandresanos. Hay una gran preocupación dentro de los sanandresanos por la falta de atención tradicional que ha existido en Colombia frente a la isla, pero ahora hay una mayor y es el narcotráfico. Colombia tiene que saber que los rastrojos y los urabeños ya están en territorio sanandresano y se están peleando San Andrés. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre. Las lanchas que mueven la droga están transitando en aguas en discusión donde nadie sabe quién es el que debe patrullar o no y están aprovechando el momento y eso es muy grave. Frente al tema de la nacionalidad y la percepción de la nacionalidad por parte de los sanandresanos, creo que el movimiento separatista lleva 30 años y así me lo explican mis estudiantes y ha sido débil, pero en una situación geoestratégica donde haya dinero, donde haya interés de las grandes potencias, la tentación de separarse es muy grande y creo que en este momento debemos cerrar filas y unirnos para... ¿Cómo lo ve usted para concluir también, Laura? Mire, yo creo que eso es el argumento más interesante que plantean Miguel y Noemí, porque la fuerza centrífuga que puede crear la creación de un canal que está ofreciendo trabajo a los sanandresanos, que está ofreciendo comercio, que está ofreciendo oportunidades, puede llevar a que ellos miren mucho más hacia Centroamérica de lo que miren hacia una gota que históricamente los ha abandonado, porque digamos las cosas como son... ¿Norales acaban de dar? Claro, a punta de subsidios han incrementado el número de pescadores artesanales a punta de subsidios. O sea, hoy en día estamos en más del doble de pescadores artesanales de los que había registrados antes. Eso a punta de subsidios, porque eso es lo que pasa con las políticas de beneficencia. Pero eso ha sido lo que Bogotá ha actuado toda tarde para ocuparse de San Andrés. Y eso nos va a pasar, y esa es la importante advertencia que creo que hace Noemí y que hay que rescatar. Ahora, para cerrarnos, permítame decir algo. Estamos aquí mirando la editorial del Tiempo Mañana, que se titula Mejor un Arreglo. Dice el titular. Dice el titular, y llama al diálogo directo entre Nicaragua y Colombia. ¿Y eso es cuando lo dijo? Yo lo dije el 19 de noviembre. O sea, el 19 de noviembre, y me alegra ver que poquito a poquito vamos acumulando más gente en este vagón. La manera de defender a Colombia en este momento no es seguir provocando a Nicaragua, que está actuando jurídicamente contra nosotros, y nosotros reaccionando de manera defensiva y sin estrategia, sino sentándose a hablar. Pero mejor un arreglo y agotar las estrellas en la Corte. Tengo que agregar verdaderamente a lo muy brillantemente expuesto por Laura. Va a estar mirando hacia Centroamérica después de un secular abandono de parte de Colombia. En relación con el diálogo, me parece que en eso hay que ir con mucho cuidado. ¿Cómo dice ese tema? ¿No sería dramático? A mí me preocupa mucho la coyuntura electoral, y sí veo que el manto, digamos, de la fragilidad política del presidente va a hacer que cualquier tema que sea delicado lo van a meter... ¿Estaríamos perdiendo seis meses más? Sí, lo van a meter en un armario y lo van a guardar, porque este debate es un debate que al gobierno no le conviene. Que el gobierno está mal preparado y tiene un mal balance. Entonces, no lo van a querer sacar. Y el tiempo corre en contra de nosotros, y la demostración de que corre en contra de nosotros es que nos siguen demandando. Aquí llegó este papelito. Así es. Ha sido un verdadero placer, congresista Miguel Gómez Martínez, gracias por aceptar la invitación. Gracias, señor. Juan Daniel Jaramillo, un placer. Laura Gil, como siempre, con gusto. Y Miguel Ceballos, qué placer también. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, a la misma hora, 8 p.m., para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición, 11 y 30 de la noche. Es una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!